Acaríciame el sueño y el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar Y ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y el viento, las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas de losas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luz diérnaga curiosas que verán que tú eres mi consuelo La noche que me quieras, la noche que me quieras, la noche que me quieras La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas de losas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luz diérnaga curiosas que verán que tú eres mi consuelo La noche que me quieras, la noche que me quieras, la noche que me quieras La noche que me quieras, 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 la noche que me